Estás utilizando un texto Ricky en la música de hoy Conzinga en la de hier Estás utilizando un texto Ricky En la música de hoy Estás utilizando un texto Ricky en la música de hoy Estás utilizando un texto Ricky en la música de hoy ¡Vámonos Ricky! 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 Estás utilizando un texto Ricky en la música de hoy ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! ¡Vámonos Ricky! Si tu ves el último, a mi me dice que va a pasar Por donde sea yo le llevo un día que me llevo A un escondido lugar donde podamos jugar nuestro grupo sexual Tú me dices si, y yo le caigo mejor Tú me dices que no, y no te traigo conmigo Ya aquí va tu chica, vamo a cenar Que hace tiempo que contigo no se convirtiera Pero no te traigo conmigo Siempre quieres hacer una cruz Siempre es hacer una cruz Estás escuchando al colectivo Oriente Music Y llegó el batanderoso amor Y llegó el batanderoso amor